hola amigos amigas que tal estáis bueno espero que estéis bien estamos en mi canal en las olas comargas hoy tenemos un día muy nublado ha estado lloviendo tan lluvia para hoy en fin un día de los que a mí no me gusta nada pero bueno en abril aguambil seguimos en abril con que tendrá que ser así tendrá que llover aunque no nos guste bueno pues hoy os voy a hacer un vídeo de mis muñecas sé que os hice un vídeo de las nancy's que tengo pero este es un vídeo de otras muñecas entre ellas hay nancy new que ahora me ha dado ahora es quemada por la nancy new diréis que es la nancy new o la nancy new son las nancy's que hay ahora no nancy's de reedición ni nancy's antiguas nada son las nancy's que salieron como nancy new se llaman que son más grandes de tamaño son diferentes y antes no me gustaban pero me regalaron una y ya es que las he cogido el gusto y ya tengo cuatro o cinco y como siga así vamos voy a juntar pues ahora se ha cogido el gusto me gustan y bueno y os quiero enseñar esas pero os quiero enseñar también otras muñecas que no son nancy que no tienen nada que ver con la nancy porque bueno una suscriptora me dijo que que le había gustado mucho el vídeo de las muñecas y tal y qué qué bueno que sí tenía más muñecas o algo así me dijo y tal digo mira y la dije yo digo pues voy a hacer otro vídeo de de más muñecas que tengo porque ya os he dicho muchas veces muchas veces muchas veces que es mi pasión yo las muñecas es lo que más me gusta me encanta coleccionarlas me gusta tenerlas ahí no es para estar jugando con ellas pero sí me gusta peinarlas me gusta poner enlacitos esas cosas y bueno es una afición como cualquier otra yo soy coleccionista de muñecas me gustaría tener más lógicamente pero ni tengo de aquí ni tengo espacio entonces pues bueno pero bueno voy teniendo ya tengo ya muchísimas y me pongo a contarlas ya es que es una cosa que madre mía madre mía bueno pues voy a empezar con las nancy new os voy a enseñar las que tengo la primera nancy new que que me hice con ella es esta esta la susi lee esta es amiga de nancy new además lo pone aquí el nombre susi lee y me encantó esta la compré yo por wallapop de un anuncio que vi y me encantó o sea me encantó así la carita que tienes que mirar qué cara más bonita tiene que ojos que pestañas luego un pelo que tiene bueno fijaos que melena negra tiene brillante yo se la lavé se la hidrate porque lo tenía muy muy mal el pelo la puse en los pendientes venía así vestida o sea yo no le he añadido nada vestir venía así con este vestidito y me encanta me encanta esta muñeca o sea es preciosa y yo creo que esta la podéis vestir de lo que queráis como veis es mucho más grande que una nancy de esta de toda la vida como digo yo pues es bastante más grande tiene unos pies grandes fijaos que zapatos pero que es preciosa esta fue la primera nancy new que he tenido luego me llegó esta luego me llegó esta que esta es como de princesa esto es un top que lleva así esto es una faldita que yo pensaba que era un vestido pero no fijaos que bonita es con sus zapatos su collar el lacito se le ha añadido yo tiene un pelo precioso rubio rubio platino así onduladito tiene unos hojazos azules bueno impresionantes con las pestañas o sea preciosa 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 con sus pendientes y bueno pues esta venía limpísima no tuve ni ni que lavarla venía ya desinfectada y todo luego esta esta la pedí por amazon y me hizo mucha gracia el tema de la mascarilla es la nancy un día con mascarilla y viene con la mascarilla a juego con la faldita y a juego con esto que lleva aquí el la diadema esta esta es castaña también tiene un pelito muy bonito tiene los ojos azules y bueno esto se lo puedes quitar se la puedes bajar así la mascarilla trae sus pendientes también y el vestidito que es una pieza los zapatitos azules y bueno pues estoy encantada son unas muñecas preciosas y antes no no me llamaban la atención pero me empezaron a llamar la atención y bueno que se la queremos poner la mascarilla pues se la ponemos así a ver y de aquí no se la sujeta se la ha sujetado de allí pero de aquí no también es raro a ver a ver a ver que mucha gente dirá madre mía sacar ya muñecas con mascarilla pues a mi es que me hizo una gracia y estaba además de promoción estaba de oferta porque amazon a veces pone ofertas pues no se la puedo subir ahora y ahí la tenéis con la mascarilla estaba de oferta y bueno me hizo mucha gracia y bueno pues la pedí luego tengo a ver si la encuentro por aquí esta esta es la nancy un día de pañuelos esta me la compré creo que en el corte inglés y venía con un había una promoción también que traía una una bolsita sorpresa y en la bolsita sorpresa me salió este pañuelito que es así como de animal print que yo se lo he puesto aquí en el cuello y las gafitas esto me entró en la bolsa sorpresa que era una promoción que tenía el corte inglés y luego trae el pañuelito este de la cabeza esta es como esta es castaña clara la otra es castaña oscura esta es castaña clara también es guapísima como la veis que hojazos tiene que pestañas si hay alguien que no quiera nancy de estas ahora que no nos oye nadie acordado de mi bueno es una broma bueno pues esta trae así un vestidito con un corazoncito un cactus en una tacita sus zapatitos rosas y bueno pues es preciosa no me digáis que no son divinas y ya la última la última la última que me ha llegado que esto ha sido un regalo esta me la han regalado es esta esta la nancy de la nieve o algo así que no está completa le faltan las otras botas y algún bolso creo que la falta también y no sé qué más pero bueno esta la lave el pelo porque lo traía ha hecho una pena lo lleva como a mechas lleva así mechas aquí más claritas y aquí más oscuras este lacito se lo he puesto yo aquí la he puesto en los alfileres para que la sujete esto lleva su body su faldita su botita sus medias y bueno no me digáis que no es bonita es preciosa hay unos ojos azules que tiene bueno estoy con mi nancy estas encantada mira que me gustan las otras y y y también es verdad que donde estén las otras que se quiten estas pero estas también son muy bonitas son preciosas luego os quiero enseñar una muñeca que me la compré de unos chinos que la vi en pequeñito y en grande esta es la grande que es totalmente articulada no sé cómo se llama en esta muñeca yo lo vi en unos chinos y me gustó ven así con su pantalón vaquerito no sé si se llaman B.J.D. o no sé cómo se llaman algo así y esta sudaderita así estampadita su pelito así onduladito estas castañitas tiene una cara muy mona fijaos que carita tiene esos pendientes se los he puesto yo porque no los traía estas bolitas es totalmente articulada trae sus zapatitos la puedes sentar la puedes doblar las rodillas así la puedes doblar así los brazos porque es totalmente articulada y bueno me hizo gracia me hizo gracia del chino creo que me costó 8 euros una cosa así y bueno pues ahí la tengo también con mi colección de muñecas y luego me compré esta que es pequeñita que está bien articulada bueno no esta no esta no es muy articulada no se la mueven no esta no es articulada aunque parece que sí pero no tiene el pelo así como un color pues no sé es un color un poco extraño porque no es rubia es como un color rosa clarito clarito este lacito lo traía ella yo no le he puesto nada venía así con este vestidito era de llavero pero yo la anilla de llavero se la he quitado yo la tengo ahí de adorno trae este vestidito que es muy bonito tiene un pelo muy mono una carita muy bonita y ahí la tengo de colección luego también de una promoción que sacó el corte inglés me compré esta lenuca que tenía bastante descuento me salió por 12 y valía casi 40 me salió por 12 euros que tiene el pelo muy largo es que estoy mirando a mi perro que está ahí que está esperando ya la comida pero se tiene que esperar a que yo acabe el vídeo para darle bueno pues esta trae así el pelo así muy largo y yo le he hecho estos kikis aquí le he puesto esta gomita de unicornio que las tenía yo y lo demás ella venía así vestidita con estas botitas así de flequitos esta faldita esta chaquetita su bolsito de conejito y bueno mirad que mona es es monísima es monísima la muñeca es cotton line o algo así se llama que son exclusivas del corte inglés pero yo la compré porque estaba de promoción la tengo yo así sentadita es que tiene un pelo que yo que me vuelve loca a mí el pelo largo yo le he puesto estos pendientes porque no traía a mí es que me vuelve loca la muñeca de pelo largo cuanto más largo lo tengan más bonito más me gustan más me gustan más me gustan es que el flequillo es que se me pone aquí y a mí me gusta traerla así pues no hay manera oye es rebelde es rebelde el flequillo este oye de verdad pues eso pues esta del corte inglés y porque había esa promoción si no yo no me gasto 40 euros en ella pero bueno luego tengo esta ay yo creo que esta ya os la enseñe en el vídeo de los rebord yo creo que os la enseñe bueno no lo sé si os la enseñe o no porque hace tiempo ya y no me acuerdo pero bueno os la enseño ahora también pues es una rebordcita yo la la pedí de una promoción que había en Aliexpress creo que me salió por 14 euros trae su vestidito de ganchillo su gorrito si yo creo que la saqué ya en otro vídeo su su zapatito de ganchillo también y bueno es que es una monería es que tiene una carita mirad mirad que carita tiene que cosa más bonita que si ahora te doy de comer espérate es que mi perro que está exigiendo ya la comida como no y luego os voy a enseñar esta muñeca esta es muy antigua esta muñeca esta la fabricaba Mariquita Pérez y son unas muñecas que sacaron esta me venía así con este vestido y estos zapatos porque le valen los zapatos de la Nancy y le valen a ver esta no es articulada es plástico duro pero duro trae a sus pololitos unos pololitos y este vestidito y yo le he añadido este lacito y lo curioso de esta muñeca es que no tiene orejas mirad no tiene orejas pero es muy mona es muy bonita mirad que carita se parte mucho a Mariquita Pérez no os he dicho que la fabricaba Mariquita Pérez no es de así del año 95 además lo pone aquí no sé si lo vais a ver a ver quiero que se vea la marca no sé si se ve ahí no sé si se ve ahí es de la marca así del año 95 o sea que ya están totalmente descatalogadas es plástico duro es plástico muy duro la muñeca esta pero bueno a mí me pareció muy mona y la compré por ahí por internet también tiene así el pelito rubito así y se parece es que se parece mucho a la Mariquita Pérez pero no a Mariquita Pérez y bueno pues yo la tengo ahí también con mi colección de muñecas y creo que ya no tengo aquí ninguna más para enseñaros ya os he enseñado todas las que quería enseñaros no quiero hacer tampoco un vídeo muy pesado de muñecas ah bueno sí me falta un muñequito que para mí es muy especial porque me lo regaló mi hermana es que se le había dado la vuelta a esto es como un niño disfrazado de perrito veis el colgantito que lleva y el perrito aquí y esto me lo regaló mi hermana y le tengo un cariño a este muñeco tiene una carita muy mona muy simpática con la lenguita para afuera sus pestañitas y es que es una monería es una monería vamos lo tengo un cariño que ahí le tengo de adorno veis hace como si fuera de un perrito que va disfrazado de perrito y es divino es divino es de tela el cuerpo de tela esto es de plástico y la carita también y ya está hasta aquí el vídeo de hoy esto es lo que os voy a enseñar os ha parecido bien os ha gustado si os ha gustado me lo decís y si queréis que os haga otro vídeo de más muñecas yo le hago sin problema ninguno y nada que espero que os guste el vídeo que le deis al dedito para arriba y nada que os mando un besito muy grande que os cuidéis mucho y nada a disfrutar del día o por lo menos intentarlo a pesar de que está así el tiempo lo digo por cómo está el día hoy y ya está y nada que nos vemos en el siguiente vídeo un besito para todos y para todas ¡Mua!